El domingo pasado prediqué un sermón sobre la soberanía de Dios a una congregación y decía que Dios es soberano sobre su soberanía. Nosotros los arminianos creemos en la soberanía de Dios tan firmemente como lo hacen los calvinistas, pero creemos que Dios elige no ejercer su soberanía al controlar meticulosamente todo lo que hacen las personas, especialmente en lo que respecta al pecado y el mal. De modo que en la categoría de pecado y mal, Dios no hace ni siquiera ordena con antelación que las personas pequen o hagan mal. Entonces, esa sería la excepción, pero a mi parecer ni siquiera es una excepción porque Dios lo permite. Nada sucede sin que Dios lo permita. Eso hace parte de la soberanía de Dios, el hecho de que Dios permita el mal, pero Él no lo provoque. Sin embargo, por su parte, el calvinismo dice que Dios diseña, ordena y hace realidad incluso el pecado y el mal. Y los arminianos retroceden en ese punto y dicen que la soberanía de Dios no hace eso. Eso no hace parte de la soberanía de Dios porque Dios se limita a permitirnos tener la libertad de resistir a su perfecta voluntad. Gracias. Gracias.